El paraíso está, no sé bien dónde es, te vienes, no puedo esperar Últimamente estoy, que no aguanto ni a la gente, necesito un cambio ya Seguro estoy de ti, seguro estoy del todo y siempre Seguro de vivir contigo al fin del mundo Y la vida que está rayando no salva en cada frase Y si el mundo es para los valientes hoy, no tenemos que contar Que decidido estás, me dicen que claro lo tienes Que envidia que nos das Lo que es hacer el plan, ilusionar, ser convincente No se me va muy mal Otra cosa es hacer, jugártela, dar un paso al frente Otra cosa es vivir, salir de nuestro mundo Y la vida que está rayando no se va en cada frase Y si el mundo es para los valientes hoy, no tenemos que contar Entre la linde y el pan Entre dejarse llevar Y el miedo a fracasar Y el miedo a fracasar Se van los planes de futuro, la aventura y lo demás Y la vida que está rayando no se va en cada frase Y si el mundo es para los valientes hoy, no tenemos que contar ¡Suscríbete al canal!